Juan Carlos, tal como lo anticipé, el día de hoy nos dimos a la tarea de recorrer las faldas del volcán Popocatépetl para verificar cuál es el estado de las rutas de evacuación en caso de que Don Goyo provocara una contingencia. En la siguiente nota te presento todos los detalles. Majestuoso e imponente, así es el volcán Popocatépetl, pero al estar activo, su presencia implica un peligro para los habitantes de las comunidades cercanas al cráter. En caso de una contingencia, las rutas de evacuación son vitales. En total son nueve rutas de evacuación las que existen, son las que están dispersas en los diferentes puntos donde se requiera. Para el municipio de Atlixco tenemos contemplado dos rutas de evacuación. En localidades como San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Tlamapa y Zacatempan del municipio de Tochimilco, las vías de salida son estrechas. Algunas carecen de protección a los costados y tienen el pavimento dañado. Nos encontramos en la localidad de Tochimilco, perteneciente a la ruta de evacuación número nueve, donde nos percatamos que existe la señalética de ruta de evacuación, sin embargo, hace falta darle mantenimiento, al igual que mejorar la condición de los caminos para que las familias salgan en caso de una contingencia. Por la distancia, sí es un poquito preocupante, pues, porque estamos cerca. Como tal, rutas, pues, sí existen, pero, pues, estamos... Ahorita, igual por lo del sismo, quedaron muy, muy, este... dañadas las rutas de evacuación. Por estos caminos, tendrían que salir más de 15 mil personas que viven en las zonas aledañas a Atlixco. Estar bien señalizadas, evitar baches y el mantenimiento constante que se tenga que dar. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres recomienda evitar acercarse en un radio de 12 kilómetros del cráter y mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalicintla y San Pedro Neshapa, vía Paso de Cortés. Y sobre todo, algo muy importante que es la mochila de vida, tener siempre a la mano nuestros documentos en una bolsa, tener dentro de esta mochila, pues, algunos accesorios que nos permitan subsistir en un momento dado, ¿no? Como pudimos ver, las condiciones de las rutas de evacuación no son las mejores, además de que muchas de estas empeoraron la consecuencia del sismo de septiembre pasado, por lo que en este momento no serían totalmente funcionales en caso de una desgracia. Si esto sin duda provoca incertidumbre a los habitantes de estas localidades. Sin más por el momento, vuelvo contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Aldo. Es un momento importante, pues, para meterle mantenimiento a las rutas de evacuación. Lo que ocurrió en Guatemala justamente tiene que ser un ejemplo, un ejemplo lejos de nosotros para recordarnos que vivimos al lado de un volcán activo.